Hola, yo soy Antonio y estás en el canal de Xeoplanetas. Un equipo internacional de científicos ha detectado 13 explosiones de ráfagas rápidas de radio, o FRB por sus siglas en inglés. Y además ha detectado una segunda repetición, algo que jamás se había conseguido nunca. Y todo ello con un radiotelescopio que los propios científicos han calificado de revolucionario. Las FRBs son potentísimos destellos de ondas de radio, pero vienen de muy lejos, de mucho más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vienen de miles de millones de años luz de distancia. Los científicos no tienen todavía muy claro cuál es el origen de estos eventos, aunque creen que pueden estar ocasionadas por algunos de los fenómenos astrofísicos más poderosos del universo. Y llegados a este punto, hay que aclarar una cosa. Aunque estemos hablando de ondas de radio, y lo de la radio suene muy artificial, muy a invento humano, muy a tecnología, en realidad las ondas de radio existen desde el propio origen del universo. Son parte del espectro electromagnético. Pueden estar ocasionadas por un montón de fenómenos naturales, y por supuesto por un montón de eventos que ocurren en el cosmos. Lo único que hicimos los humanos fue utilizar esa fracción del espectro electromagnético para poder comunicarnos, emitir noticias, o retransmitir música o partidos de fútbol. Pero estas FRBs de las que estamos hablando, estas explosiones de ráfagas rápidas de radio, requieren enormes cantidades de energía, por lo que es muy dudoso que puedan proceder de civilizaciones extraterrestres. Entre otras cosas, porque la radio debe ser un método bastante desastroso para poder comunicar y mandar mensajes de una estrella a otra. Se tardarían años, incluso en estrellas que están cercanas. Lo más seguro es que si existen civilizaciones extraterrestres más avanzadas tecnológicamente que la nuestra, tengan métodos de comunicación también mucho más avanzados y mucho más eficaces. ¿Cuáles son? Pues, no lo sé. Pero tampoco lo podían predecir qué métodos de comunicación tenemos ahora la gente que vivía en la Edad Media. Esa gente no podía soñar ni siquiera que era un teléfono móvil, internet o la televisión. Pero sí sé una cosa. Si queremos avanzar tecnológicamente y descubrir quizás un método para comunicarnos con las estrellas, debemos investigar estas FRBs porque están originadas por algunos de los eventos más poderosos y misteriosos del universo. Si aprendemos de ellas, también aprenderemos a saber cómo funciona el cosmos. Pero volvamos al revolucionario radiotelescopio que ha hecho posible este hallazgo y que tal vez nos permita desvelar algunos de los misterios de las ráfagas rápidas de radio. El descubrimiento de estas señales extragalácticas se encuentran entre los primeros resultados esperados con impaciencia del llamado Experimento Canadiense de Cartografía de la Intensidad del Hidrógeno, más conocido por sus siglas en inglés, CHIME. Este, calificado por los científicos como revolucionario radiotelescopio, fue inaugurado a finales del año 2017, gracias a una colaboración de científicos de las universidades de la British Columbia, la Universidad Magill, la Universidad de Toronto, el Instituto Perimetral de Física Teórica y el Consejo Nacional de Investigación de Canadá. Y hay dos cosas importantes para comprender la potencia y lo revolucionario que es el CHIME. Primera, estos datos se consiguieron cuando el radiotelescopio todavía se encontraba en su fase de preparación y se estaba ejecutando a solo una fracción de su capacidad y potencia total. Segunda cuestión, algunas de las cosas que hace en especial este radiotelescopio es que no tiene partes móviles. En su lugar, utiliza el procesamiento de señales digitales para apuntar hacia la señal y reconstruir de dónde vienen las ondas de radio. Esto se logra usando algoritmos inteligentes y un par de grupos de computadoras gigantes que se sitúan al lado del radiotelescopio, lo que permite analizar los datos en tiempo real. Las ráfagas rápidas de radio son fenómenos muy nuevos en la astronomía. A pesar de ser muy potentes, son tan breves y se producen tan lejos que no fue hasta el año 2007 cuando los astrónomos descubrieron la primera ráfaga. Y fue gracias a los datos registrados varios años antes por el radiotelescopio PAGS, situado en Australia. Unos datos que mostraban una misteriosa y enigmática emisión de radio fugaz, pero poderosa, procedente de una fuente no identificada en el espacio profundo. Según la nota de prensa de los autores del descubrimiento, leo textualmente, de las más de 60 ráfagas rápidas de radio observadas hasta la fecha, sólo una vez se habían encontrado repeticiones de una sola fuente. Un descubrimiento realizado por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico en 2015. Esto lo he citado textualmente de la nota de prensa original, porque no es exacto. Aquí debo corregir y recordar que en el pasado mes de septiembre se descubrieron 72 ráfagas rápidas de radio, gracias al proyecto Breath and Listen, un ambicioso proyecto que tiene como objetivo buscar señales de actividad tecnológica en el universo. Y para ello está analizando un millón de estrellas, situadas en el vecindario del Sol. Pero además, ha elegido un catálogo de 100 galaxias para examinar. Todos estos objetivos están siendo estudiados en diferentes longitudes de onda, lo que como es fácil de imaginar, supone un esfuerzo y un chorro de datos inmenso. Por ello, la iniciativa está aplicando la inteligencia artificial, que permite analizar de forma rápida y eficaz los datos. Una tarea que si tuviera que ser realizada por humanos, podría llevar décadas. Esto no quiere decir, como dije al principio, que las ráfagas rápidas de radio sean producto de civilizaciones extraterrestres. Pero mientras Breath and Listen realiza su rastreo en busca de otras civilizaciones, va descubriendo cosas muy interesantes, como la citada 72 ráfagas, de las cuales la más asombrosa es la FRB 121.102, otra ráfaga que envía señales repetidas, y además lo hace con bastante frecuencia, desde una galaxia muy, muy lejana, a unos 3.000 millones de años luz de nosotros. Pero volviendo al descubrimiento actual, tampoco está nada mal. Trece ráfagas, y además recopiladas durante un periodo de solo tres semanas durante el verano del 2018, a lo que hay que añadir que los científicos también descubrieron ráfagas repetidas de una de las trece fuentes, como el caso citado anteriormente de la FRB 121.102. Aunque esta descubierta tiene características especiales, ya que se han detectado en frecuencias más bajas de lo normal, si es que hay algo normal en este tipo de ráfagas rápidas de radio. Y como ya dije, lo más asombroso es que el Chime estaba funcionando a solo una fracción de su potencia, lo que da esperanza a los astrónomos de poder descubrir por fin qué son las ráfagas rápidas de radio. Porque para ser justos, de ellas se sabe, de momento, poquísimo. Desde que las ráfagas se detectaron por primera vez, los científicos han estado reuniendo las características observadas de las señales para crear modelos que podrían explicar el origen de estas misteriosas explosiones de energía y proporcionar una idea de los entornos donde ocurren. La detección por el Chime de estas ráfagas a frecuencias más bajas significa que algunas de las teorías actuales deberán ser reconsideradas. Porque hagamos un pequeño repaso de lo que se supone que es el origen de las ráfagas rápidas de radio. De momento, los científicos sospechan que pueden ser originadas por eventos extremadamente energéticos, relacionados con estrellas de neutrones tipo pulsar. También se sospecha que puede ser producto de la colisión de una estrella de neutrones con un agujero negro. O puede que se trate de un Blizzard, que es un bicho raro del universo. Es una estrella de neutrones muy extraña y también asombrosa. Este cuerpo es tan denso que lo único que evita que se transforme en un agujero negro es su rápida velocidad de rotación. Porque en el momento en que baje su velocidad, la gravedad vencería y se transformaría automáticamente en un agujero negro. También se ha apuntado que las ráfagas pudieran ser producto de algo aún más extraño, quizás un efecto no conocido todavía de la materia oscura. Pero este último descubrimiento del chime nos ofrece algunas pistas, ya que la mayoría de las 13 ráfagas detectadas mostraron signos de dispersión. La dispersión es un fenómeno que revela información sobre el entorno que rodea las fuentes de ondas de radio. Precisamente el chime mide la dispersión con mayor precisión que otros instrumentos porque funciona a frecuencias más bajas. Según declaró Arun Naidoo, de la Universidad McGill y miembro del equipo de investigación, dijo Cualquiera que sea la fuente de estas ondas de radio, es interesante ver la amplia gama de frecuencias que puede producir. Hay algunos modelos en los que intrínsecamente la fuente no puede producir nada por debajo de cierta frecuencia. Dijo Arun Naidoo Esta cantidad de dispersión observada por el equipo del chime los ha llevado a concluir que las fuentes de las ráfagas rápidas de radio son objetos astrofísicos poderosos, pero con mayor probabilidad de encontrarse en lugares con características especiales. Esto significa que su origen podría ser alguno de los objetos y casos que he citado antes, pero situados en un lugar muy especial, quizás dentro de un grupo denso como los restos de una supernova, o cerca del ambiente raro y extraño que existe en torno a los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias. Según los investigadores, estos ambientes especiales son los que podrían explicar la dispersión detectada. Se trata de lugares extraordinarios donde las leyes del universo están llevadas a situaciones extremas, y quizás allí es de donde procedan las intrigantes ráfagas rápidas de radio. Investigarlas significa también investigar las fronteras del universo conocido. Este descubrimiento se ha publicado en dos artículos en la revista científica Nature, y también ha sido presentado en la reunión de la American Astronomical Society, celebrada en Seattle del 6 al 10 de enero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.